Hola gente de YouTube Hola a todos, soy Maximiliano Faunes de Chile y soy corredor de piñón fijo de Alleycats Mi primer paso con la bicicleta mi papá fue ciclista, no profesional ni nada él solamente tenía una bicicleta y en ese tiempo las conocía por las bicicletas flacas, por las flaquitas, de ruedas delgaditas y siempre tuve presente la bici en mi vida así como de manera muy esporádica obviamente para movilizarme de vez en cuando hasta que un amigo de mi barrio apareció con una la probé y me di cuenta que era así como muy muy rápida y de ahí quise tener una, hablé con mi papá heredé la rutera que él tenía en ese tiempo tenía yo 18 años, fue el 2014 y ahí empecé a andar en bicicleta empecé a investigar un poco más, a conocer más gente y conocí el piñón fijo y ese fue el principal acercamiento a la bicicleta ya después empecé a conocer más gente que andaba en bicicleta y claro, yo tenía una rutera, entonces tenía cambio pero andaba gente que no tenía cambio y después empecé a conocer gente que andaba sin freno y me comentaban que no, que fixi, que piñón fijo y así, me metí a internet y empecé en youtube a buscar fixi, piñón fijo y empezaron a aparecer muchos videos entre los cuales yo recuerdo tres, tres principales Macaframa, que es un clásico que todos lo conocen Mac, del 2005 si no me equivoco que es la primera película de Macaframa porque la otra es del 2015 y claro, yo veía así, bici bonita, bici fraquita ay, sin frenos, ya piñón fijo ahí empecé a sacar mis conclusiones y obviamente la película que para mí es como la ópera prima de todo esto es Line of Sight de Luca Brunel ahí me abrió los ojos completamente entendí así como lo que significaba en aquel tiempo yo todavía era un poco chico era un poco infantil entonces no tenía el dinero como para poder tener una piñón fijo solo tenía la bici de mi papá que había heredado que estaba así como en un estado así como bien pero no perfecto con el tiempo conocí a un amigo que se compró una bicicleta de piñón fijo la probé y me terminé de enamorar de lo que era la bici en sí y busqué un trabajo y el primer mes con el primer sueldo fui y me compré una bicicleta de piñón fijo muy básica pero recuerdo esa sensación de una felicidad inmensa de por fin tener mi propia bicicleta de piñón fijo y ya después de eso como que ya no hubo retorno o sea yo actualmente tengo mi rutera tengo mi bicicleta de piñón fijo porque las dos se complementan muy bien pero obviamente que ya con el tiempo después de haber corrido mi primer alicat que fue como en el 2016 ya o sea haber sentido esa sensación fue lo que terminó por conectarme 100% con la bicicleta de pista pero llevaba a la calle bueno en todo este mundo de los alicats te podría decir que con exactitud no se cuantos he corrido he corrido muchos he corrido fuera de mi país el primero fue así una explosión de adrenalina yo tengo recuerdos muy vagos porque la verdad es que esa adrenalina de la primera vez que estoy haciendo algo así tengo recuerdos muy vagos pero llegué cuarto me acuerdo cuarto y mi compañero con quien corrí llegó tercero y ya de ahí pasó un tiempo porque entré al verodromo y pasó un tiempo entre que yo volví a correr y recuerdo que el otro fue como en el 2018 si no me equivoco volví de nuevo como a correr otro alicat y ya después en el 2019 empezó así como ya a crecer una escena muy grande en Chile vino Chris Thorman con Tony y ahí como que se hizo el alicat el caos la primera versión y ahí ya después de haberlo conocido a ellos empezó a crecer mucho 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 acá en Chile empezaron a hacerse alicat de muy alto nivel con manifiesto al aire porque aquí antes se hacían solamente alicats que te daban todos los checkpoints en la partida entonces tú tenías que hacer tu ruta y al final era como un alicat estilo crono o sea el que era más rápido obviamente había que conocer las calles pero como ya tenías tiempo para poder hacer la ruta en el celular ya se transformaba todo en quien era más rápido y quien era más fuerte yo recuerdo que en el segundo alicat que corrí que fue un alicat de pancini llegué tercero después en este alicat del caos llegué sexto después conocí a mis amigos que es Claudio, Brian y empezamos a correr juntos y ahí empezamos a ver muy buenos resultados porque los tres nos conocíamos de la pista y los tres teníamos mucha influencia de los mismos videos de la cultura del Team FIFO de Lucas Brunel entonces nos sentíamos muy acordos y nosotros tres corriendo juntos después hubieron otros alicats, estuvo alicat de Poniente, ahí salí tercero después cayó todo este tema de la pandemia, se paralizó un tiempo después cuando ya empezaron a reabrir la ciudad se hizo otro alicat también de la zona Poniente, ahí salí tercero después se hizo alicat de Santiago Augusto y ahí me descalificaron a mí y a mis compañeros por cosas que pasan en estas carreras y después yo con Claudio decidimos ir a México hablamos con Cris, con esta gente, nos ofrecieron un poco de ayuda para poder salir del país y corrimos allá, era un fin de semana completo de carreras ahí corrimos la 4x10 que es de Bombardier y ahí era de a 4 logramos el quinto general y salimos segundo fijo después al otro día era el Tracorday México donde logré segundo general, primero fijo y primero fue rey a ciudad después ya volviendo a Chile fue el maldito alicat el maldito alicat para mí es el más grande en este minuto acá de Chile lleva 4 versiones y como su nombre lo dice es un alicat muy largo que tiene desnivel, harta pendiente y ahí logré el primero, también corrí con mis amigos logré el primero, Bryan logró el segundo y Claudio y Sebastián que también corrían con nosotros se fueron descalificados por el manifiesto en mal estado después de eso, Santiago volvió a cerrarse por la cuarentena tuvimos que salir de Estados Unidos con muchos permisos allá corrí Bombing Down Broadway que es una clásica de Nueva York que lleva así, como desde el 2000 se lleva corriendo ahí logré segundo general, primero fuera de ciudad después fue el Tracorday Verano que logré, si no me equivoco, el séptimo general, primero fuera de ciudad después volvimos a Chile, estuvo alicat PCR negativo de los tartónicos ahí logré el primero después de eso, después de eso hubo un alicat de unos chicos del sur ahí salí quinto y sexto con Claudio y ya después de eso hubieron unos criterios, se paralizó un poquito todo este tema y yo hice mi alicat día de trabajo ahí obviamente yo no corro, mi gente corre salió súper bien el alicat hubo buena referencia de los corredores así que estoy súper feliz con eso, que es como parte de mi proyecto y después viene lo que yo llamo los 5 fines de semana que fueron acá en Chile 5 fines de semana seguidos de carreras callejeras que para mí es algo histórico porque acá en Chile ha crecido mucho 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 y esos 5 fines de semana, o sea, estaban todos corriendo el primer fin de semana fue Street King de Fijo Zona Sur ahí logré, ya en pareja, logré el tercer lugar con Claudio después fue alicat del caos, ahí logré el primero Claudio salió segundo después el tercer fin de semana fue Santiago Gusto en versión 2 también logré el primero después fue la 4x10 Chile ahí salí segundo con mi equipo y después fue el maldito 4 y ahí tenía que defender el título y también pude lograr el primero fue la carrera más dolorosa que he corrido en mi vida porque por esas circunstancias de las carreras estos últimos alicats he corrido solo he intentado correr con un compañero pero en la carrera pasa alguna cosa y no se paraba entonces fue bastante agónico y eso de momento han habido un par de alicats ahora acá en Santiago un poco más pequeños tuve la suerte de ganarlos pero eso estoy ahora a la espera de poder ir a Nueva York a correr el Monster Truck que es uno de mis sueños y eso ha sido un poco de lo que de mi recorrido en el piñón fijo por los alicats cuando yo partí acá yo no conocía mucho a Santiago después cuando tuve la oportunidad de trabajar con un exagero empecé a conocer más la ciudad y lo mismo alicats también me han dado la oportunidad de conocer mucho más hay un cambio hay un año porque antiguamente yo he conversado con la gente más mayor que se olvidaba del empiñón fijo hubo como una ola en el 2015 después como que hibernó después volvió como en el 2016 y de nuevo volvió a hibernar y ya todo lo que es 2018 llego como la fixe de mafia acá a Chile y ahí empezó a crecer mucho 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 porque antes era muy raro ir en bicicleta en la calle y ver que por el otro lado iba alguien y también me han piñón fijo era muy poco visto yo a mí siempre me ha gustado andar solo me siento cómodo porque voy en la mía tengo que preocuparme solo de mí pero ahora ya hoy en día es muy común piñarte con gente y sobre todo porque esto mismo de las carreras callejeras ha hecho que todos se conozcan entonces ya como que a diario ya si te movilizas por el centro es como muy 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 común que te encuentres con otra gente sobre todo en el San Cristóbal que ahí va un montón de gente a pasar la tarde y todo y ya después del 2018 empezaron a hacerse muchos eventos porque había mucha gente se hacían goldsprint se hacían alicats se hacían piques también y como yo decía cuando vino Chris Thorman él nos transmitió sus conocimientos empezamos a entender muchas cosas nos comentaba carreras que él había corrido entonces empezamos también como a entender porque las cosas son de una manera y no de otra y eso se empezó a expandir mucho y yo cuando fui a México también hablé con Charly que es el organizador de Trackordae vi como la calidad de evento que él podía dar incluso haciéndolo en México que él era de Nueva York y viajaba afuera y hacía un evento y salía muy bien y ahí como que me picó el bichito de que yo también puedo organizar una carrera yo también puedo, yo quiero como subir el nivel de las carreras porque a veces algunos eventos no salían tan bien, no se hacían tan bien o simplemente la gente que lo organizaba tal vez no tenía tanto conocimiento de cómo eran las cosas en otros lados como el hogar de Nueva York que es como prácticamente la meca del piñón fijo entonces ahí decidí como hacer un alicat basado en la mensajería en su máximo esplendor por eso se llama día de trabajo y con direcciones exactas, con manifiesto al aire, etc. entonces ahí como que ya yo siento que después del día de trabajo 1 que fue hace un año como que ahí como que mucha gente como que empezó a entender varias cosas otros organizadores también y yo encuentro súper positivo eso que porque ya, o sea, si hablamos de copiar o sea, en esto del piñón fijo ya está todo hecho entonces todos copiamos en algún punto pero el hecho es que que ese copiar sea positivo porque al final la idea es que todos los eventos sean igual de buenos entonces eso es lo que está pasando ahora o sea, estos 5 fines de semana que yo nombré o sea, fue increíble, los 5 eventos estuvieron muy bien hechos y mucho nivel los corredores también así muy buen nivel, muy buen nivel así hay corredores de distintos tipos y corredores que son mejores para carreras cortas pero explosivas hay corredores que son mejores para carreras más largas pero que no son tan explosivas entonces hay de todo, ahora también ha estado creciendo mucho el Criterium Crudocrity hizo 3 versiones el año pasado ahora hace poco fue Santiago Criterium entonces no es solo los Alicats es como que el piñón fijo como que ya está empezando a crecer como en todo en todo, circuito cerrado y circuito abierto que sería la calle como que ya ha evolucionado de muy buena forma y de verdad espero que acá en Chile siga así porque va muy bien encaminado, hay muy buenos organizadores, hay muy buenos corredores y hay una comunidad que sí existe de consejos para una carrera callejera, o sea principal y ultra principal, o sea lo primero que debería estar en la cabeza de cualquier persona y yo siempre lo digo cada vez que me preguntan así como siempre 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 correr acorde a tus habilidades y la experiencia que tienes en esto o sea, si yo soy sincero y yo te podría decir que todos los días que yo ando en bicicleta intento como ocupar ese espacio si veo que la luz roja existe el espacio para poder pasar, lo hago obviamente que no voy a arriesgarme así como si fuera corriendo en Alicat pero ese tipo de cosas como que me ha dado el conocimiento que tengo hoy día para poder saber qué hacer y qué no corriendo en Alicat entonces yo siempre digo así como que lo principal es que no vayan más allá de sus capacidades porque ahí es donde puede ocurrir un accidente que el accidente puede tener consecuencias para ti o incluso puede llevar a otras personas a que se accidenten no hablo de ciclistas, hablo de automovilistas o hasta peatones, cachai porque lamentablemente el espacio donde nos movemos nosotros en Alicat está en el límite entre la legalidad y la ilegalidad entonces eso sería lo principal y ya hablando más de como todo el tecnicismo que requiere así como competir o sea, como digo, después de tu establecer tu límite o sea, una vez que ya tengas el manifiesto o ya te digan donde tienes que ir hacer la ruta tranquilo y tratar de hacer la carrera también, muy tranquilo muy tranquilo si vas a seguir a alguien, ser muy respetuoso con esa persona porque hay reglas en todo esto pero yo creo que lo principal es no ir más allá de tus propios límites porque, o sea, yo lo entiendo yo te mentiría si te digo que nunca lo he sobrepasado pero de todos esos momentos ha quedado una experiencia que me ha enseñado cuándo sí, cuándo no yo te diría, hoy en día yo no estoy corriendo igual que como corría hace 6 meses porque siempre pasan cosas y esas cosas son mensajes que uno tiene que darse cuenta de que a ver, aquí estuve muy al límite y si yo a veces me pongo a pensar, así como claro, en un rojo si me demoro dos segundos o tres segundos más que si me lo pasara arriesgando mucho y después te doy cuenta que, no sé, pues si llegaste a la meta y ganaste ganaste a lo mejor por 6 minutos entonces esos tres segundos, a lo mejor no valía la pena arriesgar tanto por 3 segundos siendo que ganaste por 6 minutos entonces, con todo este tiempo yo estoy siempre pensando, siempre pensando, siempre recordando así como, ciertas carreras, ciertos momentos, ciertas cosas que pasan uno, a diario, a diario uno se da cuenta de que, claro yo voy a bicicleta, él va en auto pero yo no sé quién va en auto a lo mejor él está tres veces más loco que yo y no vale la pena arriesgar tanto por tan poco entonces, tiene que haber un equilibrio perfecto si no, en algún momento vaya a tener que aprender con algún accidente o algo volver bueno, ahora mismo ya en un par de semanas voy a estar cumpliendo así como el sueño de correr un Monster Truck cual sea el el resultado de eso y yo me lo doy por pagado hoy en día siento que hay cosas que yo jamás pensé que iba a vivir que iba a sentir personas que iba a conocer hay cosas que ya no no sé, a veces miro hacia atrás y el Maxi que que era cabro como que jamás pensó que iba a poder estar en el lugar donde estoy vivía así como conocí a mi ídolo he conversado con ellos, cachai tengo un grupo de amigos cercanos estoy organizo uno uno de los Alicat más conocidos de acá de Santiago igual me ha ido bien en las carreras y ya la verdad que intento pensar después del Monster Truck y lo único que sé con certeza que quiero hacer es descansar un poco de los viajes más que nada por temas de pandemia porque ya PCR para ir, para volver plata para allá, plata para acá entonces estoy un poco cansado de eso porque he viajado va a ser el cuarto viaje en un año y medio entonces igual es harto yo creo que yo creo que estaba pensando que quizá el Monster Truck sería la carrera que me gustaría correr anualmente o sea viajar siempre para ir a correr el Monster Truck porque siento que es una de las carreras así pero más grandes del mundo o sea es algo que como yo decía adelante o sea yo a los 18 años veía videos y o sea jamás jamás yo me vi viajando a correr la carrera que corrían en esos videos entonces la verdad que ya no sé qué qué meta proponerme qué meta proponerme porque es un poco difícil pensar en el futuro siendo que han pasado tantas cosas en este último año yo creo que como te decía intentar correr anualmente el Monster Truck y quizás si es que todo el movimiento del Criterium sigue vivo y ojalá que sea así empezar a preparar más ese lado que quiero explorarlo más a fondo porque en los Alleycats ya he corrido bastante no voy a dejar de correr Alleycats eso es importante pero quiero indagar más en el mundo del Criterium y bueno si vuelve porque el velódromo está cerrado hace como casi 3 años si vuelve el velódromo eso sería como mi incentivo más grande para ponerme serio a entrenar así como tal con meta y todo el asunto yo creo que esa es una de las cosas más fuertes así como que me ha pasado como que yo muy a menudo en mi cabeza vuelvo al pasado así como no sé yo en el colegio siempre fui alguien así como muy tranquilo nunca sobresalí por nada nunca así como que oh Maximiliano o nunca fui muy conocido nada de eso y cuando yo empecé a entrar en esto yo seguía de la misma manera o sea yo iba estaba con mis amigos no era muy sociable y hasta el día de hoy intento obviamente que ahora llego a Alleycats y me saluda mucha gente y yo como yo sé que hay gente que como que quizás soy un ejemplo que no pretendo serlo yo sé que a veces la gente quiere hacerme preguntas y entonces ahora intento sociabilizar más con ellos porque encuentro que es súper sano y como te decía es como lo más impactante porque pasé de ser así como alguien muy piola y ahora llego a un lugar y como que mucha gente me conoce y entonces como que no sé yo de hecho recuerdo cuando fui a Nueva York Mario Sepúlveda que fue quien ganó el Bombing Down Broadway me dijo así como oye así como te estoy viendo y yo así como yo no lo conocía él no me conocía pero él de alguna manera había oído de mí entonces y terminé corriendo la carrera contra él en la cabeza entonces es un poco gracioso y impactante pero no sé no sé esas cosas como que como que intento tampoco no tomarlas demasiado en cuenta porque yo intento seguir siendo el mismo o sea cuando hay una carrera yo voy saludo tranquilamente hola como están bla 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 y corro nomás ¿cachai? y de ahí para adelante si como se llama si gano o no gano voy a pasar cualquiera de las dos entonces yo llego a un evento e intento seguir siendo el mismo ¿cachai? así como intento seguir siendo piola ¿cachai? o sea a veces hay gente que me dice ¡buena weón vaya a ganar ya weón! y yo así como no, no sé así porque en verdad no sé porque en verdad no sé o sea yo voy como te dije voy a la carrera con la con la intención de pasarlo bien porque a mí me gusta ahí es donde lo paso bien ¿cachai? así como es como como que cuando siento ya que que todo lo he vivido todo lo han dado sale a flor de piel y da buenos resultados ahí es como ya eso pero yo siempre voy a intentar así como profetizar el como no sé si es un buen ejemplo pero lo que es para mí como la verdadera manera de ejercer ciertas cosas en esto de las carreras callejeras y en el piñón fijo ¿Cantos tomas en el piano? o sea más que una frase para mí hay una sensación como esa sensación o sea yo cuando corro siempre como que mi lema es correr ir a correr para pasarlo bien pero otra cosa es que para mí pasarlo bien sea estar ahí adelante así como haciendo daño o como saber que vas bien en el adicante entonces yo creo que más que una frase hay una sensación una sensación muy única así como de sentirte bueno en algo de saber que estás ahí de saber que quizás eres como alguien a vencer por otros corredores ¿cachai? y es como, no sé no sé con qué frase podría describirlo pero es como una sensación así como es como una combinación entre los next así no sé yo me recuerdo así como hubo mucho tiempo que yo estuve como muy pegado con skills así como con la habilidad, la habilidad porque en verdad la habilidad para mí no es algo con lo que uno nace es como algo que tú puedes desarrollar en algún momento de tu vida como que si tú haces algo tantas veces te vas a empezar a volver bueno en eso entonces yo creo que como que habilidad para mí es como una palabra que ha resonado mucho en mi vida así con distintas cosas es como al final la única manera de llegar a ciertas metas es con constancia ¿no? es seguir intentando yo siempre le digo a otros corredores así como oye si, es que no es que ahora me fue mal y yo le digo así como oye, así cuando yo cuando yo estaba empezando me iba pésimo a veces y nada pues con el tiempo he ido aprendiendo ¿no? así que eso sería como la habilidad skill aquí tenemos el primer lugar la región metropolitana directamente de los New Yorkes el primer manifiesto se encuentra en Magul con Grecia eso esорон negro o que meoni decir su señor eres ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.